Y en el norte ya no llueve, porque estás hablando de Moquegua, que está al sur, y estás hablando de Madre de Dios, que es Amazonía, Amazonía, sur de la Amazonía. No, en el norte también, pero el norte costero, el norte serrano o el norte amazónico. El norte costero, el norte serrano y el amazónico, exactamente igual, está con lluvia. Piura, Tumbes y también el centro de Perú, en este caso Ancas. Lluvias intensas, calles, avenidas, restaurantes, viviendas, resultaron afectadas por las precipitaciones pluviales. Dante Yacila, que es el presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Clase B, en la región Tumbes, señaló a exitosa que Jennifer Contreras, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, viajó a ese lugar, estuvo en Tumbes, pero no se le ocurrió la idea de trasladarse al distrito de Corrales, reunirse con una muy buena cantidad de agricultores afectados. La ministra prácticamente les ha mirado por sobre el hombro. Escuchen al dirigente Dante Yacila. Sí, ayer ha justo llegado la ministra de Agricultura, pero no ha tenido la amabilidad de reunirse con los dirigentes, menos con los agricultores. No hemos tenido reunión, hay hasta que se reúnen con sus funcionarios, solamente creo que vienen a pasearse y a tomarse la foto para decir que están haciendo algo por la región Tumbes. Hablamos también con el alcalde del Centro Poblado, el Cascajal. ¿Se acuerdan del Cascajal? El Cascajal fue embestido, podríamos decir, por el YACU el año 2023, es decir, hace un año. Bueno, otra vez se ha complicado, ha complicado la zona. Jaime Vázquez, que es el alcalde del Centro Poblado en Chimbote, señaló que la crecida y el de borde de los ríos, ahí hay Lupa, Aguari, y la Cramarca han dejado aislados a dos centros poblados que sumando uno y sumando el otro, estamos hablando de por lo menos 1.400 familias aisladas completamente. La población está al frente de este río, ¿no? Este río cruza esta Cramarca alta y perjudica también el acceso a las carreteras. Ok, pero entonces estamos hablando de un aislamiento. Exacto. Ha habido desborde de carretera, o sea, ¿afectó carretera también? ¿Qué carretera? ¿Qué carretera que une qué pueblo, señor? El Centro Poblado de Santana y el Centro Poblado de Santa Rosa y Paquilca. ¿Cuánta gente hay en Santa Ana y en Santa Rosa? En Santa Rosa y Paquilca estamos con 400 familias y en Santana con 1.000 familias.